¡Hey! ¿Ya viste el nuevo adelanto de Dragon Ball Daiva? ¡Hablamos de eso! Además, Taehyun vi de BTS en un videoclip espectacular. HBO Max cambió oficialmente de nombre y te cuento en cuántos países. Y además, Netflix empezaría a transmitir en vivo lucha libre. Esto es Cinescape Plus, ¡bienvenidos! Dragon Ball definitivamente ya es un fenómeno de la cultura popular y ya trascendió el anime, ya trascendió los personajes, son íconos totales, pero la legión de fans es tan grande que ahora están felices de la vida con este nuevo adelanto. Sí lo viste, ¿no? El fin de semana que acaba de pasar fue muy productivo para Dragon Ball, la legendaria franquicia de Akira Toriyama, ya que durante el evento Dragon Ball Battle Hour se revelaron muchos detalles de algunos de los planes que tienen para este año, como el nuevo tráiler del videojuego Dragon Ball Sparking Zero. Pero además de este gran anuncio, se realizó un panel especial sobre el nuevo anime, Dragon Ball Daiba, que se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. Sobre todo desde que se reveló que esta serie contará con una historia completamente original, rememorando sus inicios, algo que ha emocionado a los fans. ¿Qué nuevos detalles se presentaron? Bueno, se lanzó un nuevo tráiler con una calidad de animación espectacular, que muestra a los próximos villanos a los que tendrá que enfrentar Goku durante esta trepidante e inesperada aventura, y parece que tendrán una fuerte importancia en muchos de los acontecimientos de la trama. Y también se ve a Kakaroto. Luego de mucha acción, al parecer Goku librará varias batallas en esta nueva aventura, siendo lo mejor de todo el hecho de que al ser niño de nuevo, podremos disfrutar nuevamente el estilo de lucha característico que maravilló a todos, en el primer anime de Dragon Ball, en el muy lejano ya, 1989. Sí, hace 35 años. Paciencia, paciencia, que Goku regresa este 2024, así que atentos a las próximas novedades que tendremos para ti aquí en Cinescape Blast. ¿Estás emocionado? Yo sí, ¿eh? Es increíble el nivel de organización y logística el que llega al mundo del K-Pop. Los chicos de BTS están ahora todos parados, sus actividades, todos están metidos en el ejército, sin embargo, ya han planificado con tanto tiempo y con tanta eficiencia contenido para que los fans sigan viendo videoclips, presentaciones, lanzamiento de marcas, así cosas, fashion, eventos y todo, que han sido pregrabados y los van soltando poquito a poquito y hace poco las redes se cayeron, ¿ah? Cuando vieron a Vi en un videoclip que al comienzo parecía el trailer de una película porque hay momentos que salía con la cara así como que con el ojo raro, medio zombie, no sabíamos qué pasaba, y el videoclip de una canción que ha roto las redes. Han sido así, la cantante y actriz coreana You estrenó su nuevo sencillo Love Wins All, que cuenta con la participación de su gran amigo Taeyeon, el miembro de BTS, también conocido como V, quien dejó todo grabado antes de enlistarse en el servicio militar obligatorio de su país. Con esta canción, que forma parte de su nuevo álbum, You anunció su regreso después de dos años de estar inactiva en la escena musical. Y el 15 de enero, la protagonista de Hotel de la Luna había lanzado el primer avance de su tema a través de las redes sociales y hasta se animó a anunciar su cuenta de TikTok e invitó a los fans a unirse a ella. En cuanto al video musical de Love Wins All, ambientado en una era post-apocalíptica, los vemos como una pareja que trata de huir de un maligno cubo que los persigue por medio del sonido, por lo que tienen que comunicarse por lenguaje de señas, y aunque en algunos momentos pueden comunicarse, en otros no, algo que resulta bastante conmovedor. Uno de los significados ocultos y melancólicos de esta historia ocurre casi al final cuando al ser acorralados, You sostiene al integrante de BTS y pone una de sus manos en el hombro, apretando tres veces consecutivas. ¿Qué significa esto? Bueno, para varios internautas y fan de los cantantes que lo han comentado en las redes sociales, este sería un gesto en el cual ella le expresa cuánto lo ama y que ahora debe despedirse de él aún teniendo mucho amor para darle. Incluso muchísima gente ha compartido sus reacciones con los ojos llenos de lágrimas. Como siempre, la calidad y los valores de producción altísimos, todas las secuencias, toda la parte visual, la iluminación, el vestuario, la edición y por supuesto la presencia de estos dos idols que es indiscutible. Así que bueno, gran trabajo y si no lo viste pues corre a YouTube y busca el videoclip completo, pero seguro ya lo viste, ¿no? Y seguro lo has visto varias veces. Así que vamos a ver qué otras sorpresas tienen ahí guardadas en el cajón los chicos de BTS para mantener a los fans contentos por lo menos hasta mediados del 2025. Ahora que los chicos están de vacaciones siempre es chévere hacer actividades con ellos, ¿no es cierto? El verano está full y de repente en las tardecitas hace unos refrescos, unos piqueditos y toda la familia en la mesa puede matarse la risa con Sin Escape en mi primera película de los juegos de cartas. Es perfecto para compartir con la familia momentos así memorables, matarse de la risa y lo mejor es que no es un juego de trivia, es decir, no tienes que saber fechas ni nombres ni nada. Es pura estrategia donde cada participante tiene que hacer una película pero como estás en competencia te pueden robar los actores, tú puedes robar el guión, te puedes quedar sin director, es súper rápida, son partidas como de 15 minutos y puedes jugar una tras otra. Toda la creatividad es en el Perú y la manufactura se mandó a hacer una empresa especialista en juegos de cartas, así que la calidad es altísima. Ahí te dejo el código QR, escánealo, pídelo y de repente para este fin de semana ya lo puedes disfrutar con toda la familia. Es hasta votar stock, no digas que no te dije, ya sabes. Bueno, HBO Max es la plataforma de streaming que forma parte del conglomerado de Warner Brothers, Time Warner, que es una empresa gigante que tiene muchísimas empresas, por ejemplo, CNN, TNT, Cartoon Network, las franquicias de DC Comics, Harry Potter, es una empresa gigantesca. Y por supuesto, su plataforma de streaming era conocida como HBO Max. Ya no, va a cambiar completamente de nombre y te cuento más. El año pasado, Warner Brothers Discovery avisó que a lo largo del 2024 se iniciaría la transición internacional de su plataforma de streaming en la que la marca HBO Max seguiría presente, pero bajo el nombre simplemente de Max. Los primeros pasos, como anunció esta semana la compañía, empezará por las regiones de América Latina, entre ellas nuestro país y también los países del Caribe. Max entró en servicio el año pasado en los Estados Unidos y la gente de Warner Brothers Discovery quiere continuar con las transiciones en 39 países en esta parte del continente, donde entrará en funcionamiento el próximo martes 27 de febrero y podremos disfrutar de todos los contenidos de Discovery Plus, Food Network y HGTV. Cientos de eventos deportivos y en algunos países transmisiones en vivo. Además, los suscriptores podrán seguir viendo sus series exitosas como Juego de Tronos, Succession, Two Detective, Noche Polar y La Casa del Dragón. Definitivamente un contenido imperdible. En cuanto a los tipos de suscripción para esta nueva plataforma serían tres. Uno básico con anuncios, el estelar y el premium a un precio de 20 dólares mensuales. Al parecer, los usuarios de HBO Max no van a notar ningún cambio en el precio, aunque podría ser por un tiempo y los que están suscritos al descuento vitalicio de 50% de descuento como oferta de lanzamiento de HBO Max, este seguirá vigente mientras se mantengan las condiciones. Ah, y en el cambio físico también habrá un cambio de interfaz en la que se implementarán bastantes mejoras en la calidad de video y heredará el historial y visionados de tus listas. Ya lo sabes, a partir del 27 de febrero, HBO Max pasará a ser simplemente Max. Hay que empezar a acostumbrarnos a tener planes económicos pero con publicidad. Lo bueno es que la publicidad va a estar más dirigida y no va a ser tan abrupta e invasiva como vemos en YouTube que te cortan el video cuando les da la gana y te meten comerciales y es una pesadilla. Ahora parece que va a ser más al estilo de la televisión tradicional, es decir, con pausas medidas y diseñadas a un precio más económico. Ojo que esta fusión también pronto llegará en el mundo de Disney porque Star Plus también dice adiós para unirse en un gran Disney Plus, pero hablaremos de eso en otro momento. Y continuando con el streaming, cada vez es más común que las plataformas tengan opción de transmisión en vivo. Lo vimos mucho a través de Star Plus que pasan muchísimos torneos deportivos en vivo e indirecto, HBO Max también cuando pasan las entregas de premios como el Emmy, el Oscar y todo que simplemente es un streaming espectacular. Bueno, Netflix no se quiere quedar atrás y dijo ¿qué puedo transmitir en vivo que no tengan los demás? Lucha Libre. Así es, ahora tenemos Lucha Libre producida por World Wrestling Entertainment, la popular WWE, que empezará a transmitirse en Netflix desde el año próximo como parte de un enorme acuerdo de derechos por streaming con un valor que supera los 5 mil millones de dólares. Sí, 5 mil millones de dólares. Así es, la empresa matriz de WWE y la UFC, la mayor compañía de artes marciales mixtas del mundo, indicó que este acuerdo considerado por ellos como transformador por más de 10 años y que el gigante de streaming tendrá la opción de extenderlo 10 años adicionales para que tengan todos los derechos de transmisión y tener a los fans contentos. Con una enorme y apasionada afición multigeneracional, Raw debutó en 1993, habiendo producido hasta el momento 1.600 programas y cuenta con famosos luchadores como los estadounidenses Seth Rollins y Cody Roth, la irlandesa Becky Lynch y la australiana Rhea Ridley. Este programa de 3 horas de duración se transmite actualmente en USA Network y el paquete de derechos audiovisuales fue muy solicitado en los últimos meses. Pero, ¿cuál es la fecha de estreno en Netflix? Bueno, la gran N lo tendrá a partir de enero del 2025 y lo podrán disfrutar televidentes de los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Latinoamérica y otros territorios más. Y con el paso del tiempo se ampliará a muchos más países y regiones. Y todos sus documentales, series originales y próximos proyectos estarán disponibles también de esta forma. Es increíble la legión de fans que tiene este tipo de eventos. A mí particularmente no me gusta mucho así que no es una noticia que me afane. Pero si a ti sí, coméntalo. ¿Estás así emocionado de prender tu plataforma Netflix a partir de enero del próximo año y tener toda la lucha libre? ¿Te gusta la idea? Bueno, pues ya lo sabes, nos falta mucho para que lo disfrutes. Para más contenido divertido sigues todas las redes de Cinescape, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, en todos lados para que no te pierdas así las noticias calentitas minuto a minuto. Nos vemos la próxima en otra edición de Cinescape Plus.